Hola chicas, bueno este video más que nada es para comentarles la razón por la que no estuve subiendo videos y a pesar de que no fue así un tiempo muy largo, a mi se me hizo eterno, la verdad es que las extrañaba muchísimo, muchísimo y la razón por la que no pude estar subiendo videos fue pues porque me cambié de domicilio y en el lugar en el que ahora estamos no entra ni Telmex, ni Cabrecon, ni ninguna de esas empresas que te traen el internet a casa entonces pues yo ocupo muchísimo, muchísimo el internet y para mi fue algo difícil porque dije y ahora como le hago y bueno este hay unos chicos que te traen y te instalan una antena y te mandan el internet desde otro lugar y al principio yo no quise eso porque la verdad es que estaba carísimo y así que escogí una banda ancha que se me hizo así como que más accesible pero ya usándola este tenías que como que entraba yo a la tienda la contestaba mensajitos y me salía y entraba otra vez, contestaba más mensajitos y me salía entonces o sea no podías estar todo el día porque se te acababa yo creo en un día entonces al comparar ya lo que me estaba gastando con la banda ancha y con lo que me iba a gastar con la antena de estos chicos entonces decidí poner esta antena y al parecer me va mucho mucho mejor y bueno este video esperemos que se logre subir, si se logra subir pues ya, ya la hicimos porque significa que vamos a regresar a subir aquí en el canal un video semanalmente como lo hacíamos anteriormente anteriormente lo hacíamos este los lunes pero este no sé como que siento que es más cómodo para mí y también para ustedes que lo suba todos los días miércoles aquí abajo comentenme que día les gustaría que se suban los videos también quería agradecer a todas las personitas que por el facebook o por correo me preguntaban que si ya no íbamos a subir videos porque bueno yo les había comentado que había y tenía pendiente subir el video de los circolens y ya no me fue posible subirlos por esta razón de que no tenía el internet entonces este de hecho hasta lo borré porque al final no me gustó como quedó así casi no se veía y entonces voy a volver a hacerlo y bueno si se sube este video la próxima semana subiré el video de los circolens y este bueno pues nada quería agradecerles eso quería comentarles que próximamente tendremos en la tiendita un sorteo de un set de brochas de BH Cosmetics para las que me han preguntado muchísimo esas brochas por esas brochas entonces vamos a sortear una a llegar a los 10 mil likes de la tienda así que si todavía no te has unido a nuestra tiendita únete para que también tengas la oportunidad de ganarte estas brochas y bueno pues nada si algo se me pasa lo dejaré aquí abajo y bueno eso era todo de verdad es que les mando un fuerte abrazo y un saludo a todas ustedes que siempre siempre me están apoyando y pues bueno ahora si ya estaremos de tiempo completo en la tiendita como antes lo hacíamos de 9 a 9 y bueno pues aquí ya estaremos también en el canal ya no tengo mi fondito rosa porque pues ya ya me cambié entonces espero que se vea bien comentenme si se ve bien la luz ahorita bueno también está un poco nublado o mucho muy nublado pero espero que se vea bien y bueno comentenme que tal se ve el video si les gusta y bueno gracias por todo su apoyo y me despido adiós